Si quiere y no saco la adentro pa' afuera Pa' que le expliques tu querer La dueña de si te hace caso Y la página paso Dile que tú ya no sientes lo mismo por mí Dile que no estamos juntos y que eres feliz Dile que hay alguien que lleva tu vida Pero ojalá que sea mentira Porque si es así Porque si es así Y aunque ya me matase me vuelvo a morir